Hola y bienvenidos a un vídeo más. Sí, me he perdido de nuevo otro tiempito, pero aquí les traigo más información sobre cómo generar ingresos con Google News. Sí, como lo escuchan, con Google News para lo que son tus ofertas de afiliado o si te dedicas al multinivel. ¿Por qué? Porque primero recuerda que tienes que crear tu marca personal y esto implica y esto involucra el que tú des primero información de calidad a tus prospectos, a tus seguidores, a las personas que tengas en tu lista de contactos. Así que sin más, vamos primero con la intro y arrancamos con el vídeo. Ok, muy bien, estamos en nuestra pantalla de Google, en lo que es el buscador y yo he utilizado esta extensión que se llama UrbanVPN, que la puedes descargar desde la tienda de aplicaciones de Google, del navegador de Chrome, para poder ingresar al Google News en inglés. Que he escrito Google News y luego me voy aquí donde dice Go to Google News. Voy a abrir una ventana nueva y se abre una ventana. ¿Te das cuenta que está todo en inglés? Si yo hubiera utilizado mi ubicación actual, yo soy de Ecuador, esto me saldría en español y bueno, el proceso sería muy distinto y yo quiero darte información que te vaya a servir. En Google News hay publicaciones, vas a encontrar artículos que te van a servir para compartir como contenido. Contenido de valor, contenido de calidad, como ya te he dicho en otras ocasiones, qué es lo que tienes que dar. Bueno, antes que nada, si me escuchas un poco bajo, es porque he conseguido un micrófono nuevo con la mallita esta del pop y todo aquello y todavía estoy empezando como a querer utilizarlo bien, ¿no? Entonces, estoy muy cerca del micrófono y si me escuchas un poquito bajo, me lo dejas en los comentarios. Si se me escucha claro, fuerte y nítido, también quiero que me lo digas en los comentarios. Entonces, retomemos, retomemos con la estrategia. Muy bien, como te he dicho en ocasiones anteriores, siempre, siempre es necesario que tú compartas información de calidad primero. ¿Por qué? Porque tienes que construir una reputación de confianza con las personas que están dentro de tu lista o que tienes dentro de tu grupo de Telegram, de WhatsApp, de tu fanpage, en fin, las personas que te siguen, a las personas que tú les quieres llegar en algún momento a ofrecer un producto o servicio. Recuerda, tienes que primero ganarte su confianza. Entonces, esta es una muy buena opción para poderlo hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? No me importa, en realidad no me importa, y no quiero que te sientas mal con lo que te estoy diciendo, pero no me importa a qué segmento de mercado tú te dediques. No me importa si haces multinivel, no me importa si haces marketing de afiliados, no me importa si das servicios profesionales, esto te va a servir. Si haces bienes raíces, si haces, no sé, odontología, si haces servicios de abogados, si haces arquitectura, si haces lo que quiera que hagas, necesitas construir primero una marca personal y necesitas primero construir una relación de confianza mediante información de calidad. Parece código rayado, pero es la verdad. Ahora, si todavía no te has suscrito al canal, necesito que le des clic en el botón de suscribir y en la campanita para que te lleguen las notificaciones de videos como este. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el ejemplo de, no sé, digamos que te dedicas al sector del entretenimiento, que tú eres de las personas que tiene una fanpage de apps. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Te puedes ir a entretenimiento y puedes buscar por categorías o simplemente puedes usar el cuadro de búsqueda y escribes apps. Apps. Aquí Google News te va a dar un sinnúmero de artículos en los que tú vas a poder buscar contenido para compartir. Sí, contenido para compartir. Entonces, tú puedes ser más específicos. Apps, perdón. Google. Veamos qué nos sale. Mira, se hace más pequeña en la búsqueda y mucho más específica. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué vas a hacer aquí? Puedes ir buscando, puedes ir buscando. Yo sé, está en inglés. Pero tranquilo, vamos a ver cómo lo vas a hacer en español. Puedes ir buscando. Por ejemplo, mira, está muy de moda que Huawei ha sacado un sistema operativo nuevo para los teléfonos que cambiaron de Android al sistema de ellos. Todos los teléfonos Huawei. Yo utilizaba Huawei, tenía un P9 Lite y por ahora me cambia un Samsung A31. Bueno, luego te voy a contar por qué. Entonces, vamos a aprovechar que está la noticia de esta de Huawei que la acabo de encontrar que tiene seis días, que es de la CNBC. Y le vamos a dar un clic con el botón derecho y vamos a abrirla en una pestaña nueva. Yo tengo instalada la extensión para traducir, por eso viste el cuadrito de traducción. La puedes instalar también o simplemente puedes echarle una vista rápida a todo esto que está aquí y vas a sacar tu propia conclusión. Si no sabes inglés, no te preocupes. Don't worry, que be happy. Aquí te tengo la solución. Google siempre nos da herramientas y herramientas que son de rechupete. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir al traductor de Google. Google Translate. Por cierto, tengo un video de cómo usar Google Translate para poder generar ingresos. Y te lo voy a dejar dentro de la descripción de este video, la dirección para que veas ese video. O también puedes darle por aquí o por acá, bueno, por donde salga, la caja de texto donde te voy a recomendar ese video. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes instalada esta extensión de traducir páginas que te la da la misma tienda de aplicaciones de Chrome, vas a usar el traductor de Google. Ambas funcionan igual. Entonces, yo voy a usar ahorita esto aquí para que veas qué pasa en español. Y luego, vamos a usar el traductor de Google con uno o dos párrafos, ¿sí? Entonces, mira, aquí dice la noticia. Huawei lanza su propio sistema operativo en teléfonos inteligentes en desafío a Google Android. Aquí entre nos, Harmony, dicen, no me consta, dicen que Harmony OS es una versión mucho más light de el Google Android. No lo sé. O sea, mi Huawei, como te dije, funcionaba muy bien con el Android. Nunca se actualizó a Harmony y no pienso actualizarlo a Harmony. De hecho, se lo regalé a mi esposa. Entonces, aquí tú tienes, ¿no? La información. Esta información es muy probable, y te digo que es muy probable, entre un margen del 90% de que no ha sido compartida por el Internet aún. Entonces, aquí tienes una minita de oro para poder compartir información de calidad, ¿sí? Bueno, entonces, te lo voy a presentar en inglés. Digamos que tú tienes interés en este párrafo, lo seleccionas, lo copias, vienes al traductor, le pones detectar idioma, acá le pones español o el idioma que tú hables. Mira, aquí hay un listado de idiomas, yo hablo español, entonces hablo español y lo pongo aquí. Y entonces, una vez que pongo aquí el contenido, automáticamente, boom, me sale acá de la traducción. La copias, la seleccionas, la copias, y la vas pegando en un archivo de Word o en un Google Docs, como quieras. Bueno, continuemos. Vamos al caso más, al ejemplo, que más, más está en el Internet, porque es un nicho que siempre tiene movimiento. El bajar de peso, las dietas, el verse bien, la belleza. Digamos que tú quieres contenido keto. ¿Sabes lo que es keto? Keto son un sistema de alimentación que te permite bajar de peso comiendo rico. ¡Wow! Entonces, mira, aquí tú tienes una revisión de una list, parece que es un review de cómo perder peso con dietas keto. Vamos a ver, como te das cuenta, en mi inglés no es tan bueno, pero bueno. Entonces, abro la pestaña y vamos, esperamos a que cargue. Vamos a cerrarla, la traducción, y mira, esto es un review. Mira, qué rico que se ve esto de aquí. ¿Y comiendo tú esto, bajar de peso? Sí, bajas de peso. Eso es lo que dicen. Nunca he hecho la dieta keto. Yo, por lo general, hago el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno, puedes buscarlo por Internet. Pero te doy un adelanto. Es que tú dejas de comer en un periodo de 8 a 12 horas. Puedes hacerlo todos los días. Puedes hacerlo dos veces por semana. Yo, por lo general, lo hago entre dos a tres veces por semana. Entonces, aquí tienes la información. Está en inglés. No te preocupes. Instalas la extensión que te dije para traducir y, boom, le das clic en español. Esperas un ratito que Google haga su magia y, voilà, aquí la tienes. Dice, las mejores píldoras de keto 2021. Revisas las mejores píldoras de dieta para bajar de peso de keto. Bueno, la traducción tienes que arreglarla, ¿no? Tampoco todo es tan literal. Entonces, le echas un ojito a todo esto. Una lectura rápida. Lo copias, lo pegas y lo compartes. Sea en tu fanpage, en tu blog, en tu canal de Telegram, en tu grupo de WhatsApp. Donde tengas a tu audiencia. Eso es lo importante. Donde tengas a tu audiencia. Luego de que les das información de calidad, puedes llevarlo hacia, no sé, una página donde le puedas ofrecer un libro o una... Sí, un libro de recetas de keto. Se me ocurre. O un sistema alimenticio que esté basado en keto. Te va a servir. ¿Por qué? Porque a estas personas les gusta este tipo de información. Entonces, otro tip más que te voy a dar. Mira, hay bastante información. Otro tip más que te voy a dar. Supongamos que tú estás en el nicho de... Otro nicho de Evergreen. Ay, que se me borita. Digamos, el make money. Make money. Hacer dinero o ganar dinero. En fin. Entonces, mira. Aquí también te dan estrategias. Y te dan, pues, contenido. La estructura es la misma. Lo que te acabo de decir. Ahora, digamos que tú quieras hacer dinero online. Entonces, dale. Aquí te sale. Make money online. Entonces, te salen un sinnúmero de opciones. Digamos que tú quieres hacer dinero... No. Vamos a hacerle con el marketing de afiliados. Tenemos marketing. Diario del marketing de afiliados. Parece que hice aquí. Vamos a hacerlo más específico. Affiliate marketing. y mira me salen aquí Instagram bueno anuncia un programa de afiliados parece que dice 5 herramientas para garantizar el éxito en el marketing de afiliados, el futuro del marketing de afiliados, una introducción bla 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 entonces mira te sale alguna sugerencia de lo que es el programa de afiliados de Amazon que por cierto es muy muy bueno entonces mira tienes material tienes como hacerlo depende de ti el que pongas en práctica este tipo de estrategias si el video te gustó te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para poderte hacer llegar más información como esta te digo esto porque ya somos 542 me parece hasta ahora en la mañana que vi 542 personas que están en mi canal más sin embargo el 90% de las personas según las estadísticas de mi canal no están suscritas entonces no te pierdas esta información no te la pierdas suscríbete y dale click a la campanita y yo te voy a avisar aparte de eso tengo un canal en Telegram que está en la parte superior de mi canal de YouTube y también está en la descripción del video tengo un canal que se llama Proyecto Libertad Digital donde comparto este tipo de contenido y otro tipo de contenido referente al marketing de afiliados y formas de ganar dinero y formas en las que tú puedas incrementar también las ventas de tu negocio con estrategias que están comprobadas si quieres también formar parte de mi comunidad te invito si me das el permiso de enviarte información de calidad te invito a que te suscribas bueno y a ti a mi canal de YouTube a mi canal de Telegram y también a mi lista de contactos voy a dejarte un link en la descripción para que formes parte de mi lista de contactos de otro canal en Telegram que tengo si entonces nos vemos en el siguiente video para mi ha sido un gusto poderte ayudar con esta información y brindarte información de calidad y pues hasta aquí el video porque ya se está haciendo un poquito extenso y no te quiero aburrir más así que suscríbete clic en la campanita y nos vemos para la próxima bye bye